Cristo ha resucitado y en su carta semanal el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, habla de cómo era la iglesia de los primeros cristianos que llevaron este anuncio por todo el mundo. Señala que conmueven las noticias que llegan de diversos puntos de la tierra sobre la persecución a los cristianos y las muertes que se dan por confesar su fe. Recuerda que esto sucedió desde el inicio de la evangelización. En la carta se pregunta al cardenal ¿por qué es molesto el testimonio vivo de los cristianos? Bueno, pues principalmente dice que por dos motivos. Nos molesta negar que todo se resuelve con dinero y también molesta negar que no se puede vivir en la mentira, sobornando. Para el cardenal el testimonio de los primeros cristianos tiene una fuerza increíble y continúan mostrándonos la verdad. Por ello nos invita en este tiempo de Pascua a decirnos a nosotros mismos que Dios nos ama y que Jesucristo ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Para confesar a Jesús nos hace tres propuestas. Estar siempre en amistad con Jesús, tener clara siempre la llamada a la misión y dejarnos acompañar siempre por Jesucristo y a su vez acompañar al otro. Porque la comunidad cristiana tiene una tarea importante en convertirnos a todos en misioneros. Acogiéndonos, motivándonos, alentándonos y estimulándonos. Sumario y comenzamos.